No te olvides comprar los mejores juegos y soluciones tecnológicas solo en Hamming Games y Hamming Networks. El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no debe ser tomado en serio al ver esto me liberas de cualquier responsabilidad. Estamos en el The Legend, vamos a ver las floresitas, que es gratis y en el día. Está cerrado, están cambiando las plantas, hay mi mierda. Justo ahora. Todo el poder italiano. Verdad? Aquí es la cocina de este cuatecito. Ahora estamos en el palacio de César, en el palacio de César, en el palacio de César. Ahora estamos en el palacio de César. Ahora estamos en el palacio de César. Este lugar es el cielo falso. ¿Se mueven las nubes o no? Sí, se mueven las nubes. Estoy loco. No, no se mueven las nubes. Estaba funcionando. Está tocando Hertz. Estaba en el palacio de César. Estaba en el palacio de César. Estaba en el palacio de César. Ve todo lo caro que hay aquí. Y vamos a comer aquí una pizza rápido. Todo hay para comprar. Lo que no hay es plata. Estaba en el palacio de César. Bueno, hemos llegado aquí. Es un robot que no se mueve la tienda. Espero que no se mueve la tienda de César. Es que sí hay una fuerza, de verdad. Qué preocupante. Esto es muy especial. No, no. No, no, no. No, no. Aquí hay una cuerda, de verdad. El sal de Atlantis está ahora. 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 ¿Cuándo estes aquí? Until el sal de Atlantis. Muy bien la fauna. Sí. ¿Estas de Vegas? Bueno, vivo en Las Vegas. pero estoy originalmente de una isla llamada Guam ¿Has oído de Guam? ¿Quite? Guam No Es una isla Es una isla en el océano Pacífico Oh Far, far away ¿Ves? Me encuentro a mi primera persona de Bolivia Y te encuentras a tu primera persona de Guam Pacífico El océano Pacífico Es entre las Filipinas y Hawái Ah, oh Y está justo debajo de Japón Pero se perdió a... Hay un montón de tráfico Bueno, las luces son largas No, no, no es el océano El océano El océano El océano ¿Ves? El océano El océano 5 minutos El océano 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 El océano